Pues bueno, en el día de hoy nos vamos a enfrentar a un reto bastante curioso y bastante jodido a la vez Tenemos que evitar ver skin chicas, así que a la mínima que veamos una, pues el vídeo se va pues inmediatamente O sea, se va un poco a la mierda Así que bueno, ya que estamos por aquí cerca, vamos a caer en seto sagrado Y también creo que me dejéis en los comentarios ideas vuestras porque en cada vídeo nuevo que hay, hay una encuesta nueva donde pondré las mejores ideas de vosotros Y la más votada será la del siguiente vídeo Así que si tú tienes más ideas, pues recuerda dejármelo por los comentarios Y si tú que estás viendo este vídeo y no estás suscrito y te gusta este tipo de contenido, pues te invitaría a suscribirte Hostia, 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 vamos a relajar las tetas, vamos a relajar las tetas Uff, cayó gente en mi zona tío, por favor que no sea skin chico En mi opinión el 90% de las partidas son skin chicos Y el otro día serían skin chicas Obviamente porque es que las skin chicas molan más Uff, está arriba mía tío, no sé si huiré Lo mejor es huir porque no quiero perder ya el reto Vale, 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 era skin chico, era skin chico Menos mal, eh, menos mal que era skin chico tío Tengo miedo, eh, como veamos una skin chica tío, se va la mierda el vídeo tío He tirado esto, vale, nice, nice Hostia, todo tan construido por ahí tío Oh, hay una persona por ahí, no la he visto Ah, por cierto, en el anterior vídeo, si lo quieres ver después de este Lo básicamente trata acerca de si veo un arma común el vídeo termina Así que está bastante guay Y te lo dejo por aquí, arriba mismo Y va a verlo después de este vídeo Y hostia, tú, 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 que me van a hacer un bucaque Tú, que vienen dos personas Eh, creo que esto me duele un poco Yo espero que no sea una skin chica, la verdad No he visto nada, voy a cerrar la puerta Yo no he visto nada No sé qué skin era Uff, que no... Yo me enfrentaría a ellos tío, pero básicamente no puedo mirarlas, es que No me la quiero jugar, tío Uff, queda uno, eh, creo que voy a ir a por él, eh Por favor, que no sea skin chica No, es que no sé si jugármela Hostia Es skin chica O sea, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!